Muy buenas noches y bienvenidos a una semana más de Noche de Luz. Para mí es un verdadero privilegio que nos reciban en sus hogares y que nos hayan elegido para terminar de forma muy entretenida su domingo. Hemos preparado un contenido muy especial para compartirlo con todos ustedes y espero lo disfruten. Raquel Peña, candidata a la vicepresidencia de nuestro país. ¿Tú piste de la que diste pelas? Claro que sí, mira, la pela era para asustarlo. Además siempre corría más que yo y yo nunca lo alcanzaba. Ellos están muy contentos, están orgullosos de su mamá. Me dicen, digo, bájenle dos, como dice la juventud. Yo no lo podía creer porque ese es el santo que mi papá fue devoto toda la vida. ¿Cuál fue el mensaje? Que estaba conmigo y que aprueba todo lo que estoy haciendo. Que ha sido lo más difícil a la hora de tú despertar y verte quizás con esa cama vacía. Me decía todos los días, hola mi amor. Continuamos con esta entrega de NBL. No hay una excusa para estar desaliñada. Debemos dedicarnos a cuidarnos y a realizar rituales de belleza que nos hagan sentir bien y que dejamos en algún momento de lado por la falta de tiempo. Hoy quiero compartir con todos ustedes mis trucos y rutinas de cuidado personal e imagen. Por supuesto, con un toque de luz. Para mí es un privilegio darles la bienvenida y hacer este hogar parte de ustedes. Y sobre todo este espacio que es como mi espacio vital. Porque aquí es que pasa todo. Me arreglo antes de salir, antes de salir a un programa de televisión, a un evento, a una actividad. Entonces, este es mi espacio de belleza ritualista. En la vida cotidiana normal, tengo todo mi equipo de trabajo. Desde Keiter Stevens, que está a cargo de mi imagen, con los maquilladores, los peinadores. Y mucha gente se cuestionaba si era que yo traía gente infiltrada estando en cuarentena. Y no es así. Creo que desde el mismo momento que hace ya unos añitos gané el Miss República Dominicana para Miss Universo. En ese momento no tenía tanta experiencia como quizás he adquirido a través de los años ahora con el tema de arreglarme yo misma. Y en esa época todavía estaba cruda. Pero en Miss Universo lo primero que tú tienes que hacer es arreglar tú misma. Con el tiempo y sobre todo por los múltiples viajes que he ido teniendo a lo largo de los años. Hacer entrevistas con artistas en diferentes lugares del mundo. Yo me maquillo. Yo misma he tenido que peinarme y aprender a peinarme desde hacerme un blower hasta hacerme rizos. Entonces creo que eso fue una gran ventaja en este momento. Mucha gente, repito, se lo cuestionaba. Pero fui yo misma al igual que hoy. He estado también ya reintegrandome poco a poco a mi vida laboral. Y todavía no estoy utilizando maquillador. Me sigo arreglando básicamente yo misma. Así que este maquillaje fue creado por moi. En el día de hoy yo he decidido sacar de mi propio closet algunos cambios que quiero compartir con ustedes. Que posiblemente como son cambios básicos muchas de ustedes pueden tener en su casa. Hay piezas que yo no negocio y que son como parte de mí y de mi esencia. Por ejemplo, esta. Me gusta estar en mi casa en una bata. Pero que sea una bata bonita. Así sea para salir del baño o para maquillarme. Bueno, las voy a invitar a mi closet y les voy a dar algunos truquitos para conformar esos básicos que nunca pueden faltar. Y no importa el precio. Vamos a elegir una camisa blanca con mi básico jeans. Como tengo esta que tiene mucha lectura, voy a usar un jeans que sea totalmente básico, sin bolsillo, sin nada. Les cuento. Les prometí el básico negro que todas debemos tener en nuestro closet. En este caso yo quiero utilizar este que es largo. Bueno, y aquí están mis jeans o como le dicen en algunos países, los vaqueros. Esto no puede faltar en mi closet. Voy a hacer unas onditas bien suaves para que se vea así como refrescante. Y aquí mi básico en negro. Ya ustedes pudieron apreciar cómo pasé de la tarde a la noche. Pero este vestido es práctico, es elegante, es cómodo, confortable. Y el precio muy razonable. Un básico que todos debemos tener en nuestro closet. De hecho, este vestido particularmente lo he usado en muchas ocasiones. Si usted le quiere dar un toque diferente a ese básico negro, verán cómo yo lo hago. En mi caso tengo este cinturón que tiene muchos años. Puedo confesar que más de 15 años en mi closet. Puedo pasar el pajín inclusive y darle una vuelta adicional y volver a pasar por detrás. Un pequeño nudito y listo. Ya con este plus convertimos este vestido negro básico en un outfit totalmente diferente. Hay algo muy importante que yo quiero destacar. Incluso a la hora de conversar con Keter, que es mi estilista. A veces me trae piezas que yo digo, no, 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 no. Eso no se parece a mí. Y realmente es tan respetuoso que se lleva de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Al final esto es sencillamente una indumentaria. Si tú no lo crees, no lo proyecta. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Y espero que sea la primera de muchas otras ocasiones. Mi agradecimiento al periódico Listing Diario por esta invitación a formar parte de su plataforma digital de Toque de las 9. Y que hoy quise compartir con todos ustedes. Ya regresamos con mucho más de NBL. Ustedes votarán por mí con este flow potente que yo tengo. Y ahora, y vestido así, ¿ustedes votarían por mí? Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. ¿Desaparece el pudor? ¿Dejas que tus manos vayan más allá? Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.